Te he acordado Fue ayer nomás Vos y yo bailaba toda Buenos Aires El tiempo ya pasó y hasta se nos volvió Luis, te acordás en la 9 de julio los tres Cantando cada uno su parte Miro atrás Estuvo bien Pero hay que decir Nos ayudó la buena suerte Bendito seas la última vez que te vi No voy a filosofar Los dos sabemos engañar a la muerte Y todas las luces de tu amor Y las sombras del dolor Y las sombras del dolor Y las músicas de tu emoción Y lo que nos pase Tan hermoso no se puede más Sos la luz en el desierto Cuando las estrellas se apaguen Va a alumbrarnos tu onda La vida es locura Nadie tiene razón Hay signos girando en el espacio Mi amor A la velocidad del tiempo La vida es locura La vida es locura La vida es locura La vida es locura La vida es locura